La verdad que fue terrible, lástima, que nos encontramos ayer, esa represión salvaje cuando lo único que tratábamos de hacer era visibilizar la situación crítica que está atravesando nuestro país, ¿no? Desde nuestro sindicato intentamos representar a los que entendemos que somos los últimos y últimas de las filas de nuestro sector, de la economía popular, y bueno, básicamente se cruzó un límite, como decías vos, ese límite es el desabastecimiento de cientos de miles de comedores comunitarios, ese límite es el hambre, y bueno, salimos a manifestarnos en contra de eso y nos encontramos con una salvaje represión, ¿no? Siendo que nos habían dicho que nos iban a atender, íbamos a tener una reunión con el Ministerio de Capital Humano, y bueno, la respuesta ante nosotros nosotros ir hacia esa reunión fue una salvaje represión. Básicamente lo que pedimos es esto, ¿no? De que abastezcan los comedores ante el hambre y la escalada inflacionaria que hay, ¿no? Y hay un video circulando que dice esto, una lata de gas, por cada lata de gas que usan, eso equivale a 12 kilos de arroz. Una hora de operativo de represión son 420 jubilaciones mínimas. O sea, claramente, plata hay, pero hay para la represión, no hay para darle de comer a nuestros pides y píos. En tu conocimiento del terreno, de los barrios, de los sectores populares, ¿hoy cómo se están arreglando esos comedores, esos merenderos que dejaron de recibir las partidas que le corresponden de parte del Gobierno Nacional? Las compañeras de los comedores se organizan de la siguiente manera, como no tenemos un abastecimiento por parte del Gobierno Nacional en política alimentaria, las compañeras organizan rifas, los vecinos se solidarizan con los comedores y ayudan con lo que se puede, y así se está paliando la necesidad hoy en día, en base a la solidaridad. Y lejos de amedrentarnos con estas represiones que viene haciendo sistemáticamente el Gobierno de Javier Milei, lejos de eso, cada vez se está viendo que somos más y más en la calle, porque el hambre no se soporta, y la gente, en vez de encerrarse en su casa por culpa de esta política represiva, sale masivamente a la calle y sale organizada, que eso es lo más importante, organizada y en unidad.